Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao, ya soy luego Ay, 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 me grita el mujeriego Todos los veo buenos y de borrón El rubito y el moreno, si de borrón Si se llama Marcelo, si de borrón Todos me parecen buenos, si de borrón Ay, 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 yo no pongo pero Ay, 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 yo nunca lo niego